Hola, soy Adrián González, graduado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá y estudiante del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense de Madrid. En este vídeo vamos a destacar los aspectos más importantes de mis prácticas en el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM y el Departamento de Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid. Así que, comenzamos. En cuanto al IT de UPM, este centro de innovación demostrador de tecnologías sostenibles y ubicado en el edificio contiguo a la Facultad de Agrónomos, supone un espacio de conexión entre profesores, investigadores y estudiantes de diferentes disciplinas de la universidad, colaborando con empresas, administraciones públicas y sociedad civil con el objetivo de promover transformaciones hacia la sostenibilidad y contribuir a los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Alineándose con el ODS 17, el de Redes y Alianzas para el Desarrollo, se ha organizado el trabajo en tres plataformas. La Plataforma Ciudades busca la innovación en políticas públicas para lograr transformaciones sostenibles en la ciudad. La Plataforma Conversaciones 2030 promueve espacios de reflexión para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, por ejemplo, los seminarios UP, que fomentan que la actividad investigadora de la universidad sea aline con los ODS. Y por último, la Plataforma de Acceso a Servicios Básicos, que persigue la colaboración para garantizar el acceso a energía, alimentación y otros servicios básicos en regiones con grandes desigualdades estructurales. Un ejemplo sería la Alianza Sire, que está proporcionando acceso a energía en campos de refugiados al norte de Tierra. Respecto a mis prácticas, se han desarrollado en la Plataforma Ciudades, compuesta principalmente por Matadero Madrid, TDPM y Ayuntamiento de Madrid. Desde su nacimiento, en 2018, busca la colaboración entre diferentes actores para encontrar soluciones innovadoras a los problemas complejos que provoca el cambio climático en la ciudad de Madrid. Mi espacio habitual de trabajo se encontraba en el Ayuntamiento de Madrid, más concretamente en el Departamento de Cambio Climático, que como podemos ver en el Organigrama, se encuentra en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental y Subdirección General de Energía y Cambio Climático, liderada por Juan Azcarte y localizada en las oficinas de la calle Bustamante número 16, en el distrito de Alganzuela. Mis funciones durante este periodo han sido muy variadas, desde la revisión de documentos relacionados con la adaptación al cambio climático, como el programa Madrid Más Natural o el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático y su supuesto sustituto, la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, a proyectos como la renaturalización del río Manzanares y otros de carácter ambiental. También la asistencia a eventos y jornadas informativas de iniciativas municipales con el objetivo de incorporar esos contenidos a los contenidos de la plataforma ciudades. Pero, sobre todo, se ha focalizado en lo que se ha denominado Proyecto Clever. Este proyecto proviene de la iniciativa europea Clever Cities, que compromete a las autoridades locales a crear alianzas de innovación urbana con el fin de codiseñar intervenciones con soluciones basadas en la naturaleza, mejorando así la sostenibilidad de las ciudades. Desde el Ayuntamiento se ha ampliado esta metodología para impulsar el programa de regeneración urbana itinerarios habitables, más concretamente el itinerario del río Prado Longo, que atraviesa el Instituto Sera. La creación de un grupo motor formado por el personal municipal de urbanismo, agua y canas verdes, movilidad, igualdad, cultura o cambio climático, entre otros, ha permitido una revisión colaborativa del proyecto y la co-creación de soluciones basadas en la naturaleza, para lograr un espacio más adaptado al cambio climático. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se pretende que esta metodología innovadora, a nivel de la administración pública, cree un precedente y no se quede en una experiencia aislada. El aprendizaje fundamental que he podido observar es, sin duda, el trabajo colaborativo y en plataforma que ITDUPM ha contagiado a la administración pública, con la composición de grupos interdisciplinares, con personal municipal de diferentes áreas de gobierno y otros actores, como pueden ser empresas, entidades académicas y asociaciones vecinales. Además, es importante mejorar los procesos colaborativos a los que interviene la ciudadanía. Se debe prestar especial atención al papel que tiene la participación, ya que si se queda en una mera consulta, podemos derivar en población desanimada y frustrada. También se debe aprovechar las iniciativas surgidas de la ciudadanía y crear contextos que las fortalezcan, evitando así remedios milagrosos, creyendo saber cuáles son las necesidades de las madrileñas y los madrileños. Por último, quería agradecer tanto al ITDUPM, en especial a la gente de la Plataforma Ciudades como a la plantilla municipal, el esfuerzo de integrarme en su día a día y el ambiente que ha sido excepcional.